...Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar... ...escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Que la situación no nos permite disfrutar de la felicidad que nos merecemos... ...es un hecho que compartimos con millones de personas... ...independientemente del lugar en el que vivan... ...su procesión, sus recursos y sus posibilidades de futuro. El agobio y la preocupación se instaló en la mayoría de nosotros... ...justo desde la llegada del terrible coronavirus... ...frenando cualquier sueño o ilusión que tuviéramos... ...y que por entonces teníamos a punto de... ...o estábamos a punto de conseguir. Lo que era dejó de ser. Lo que nos proponíamos se inturbió y lo dejamos abarcado para un mejor momento... ...y las ansias personales y familiares dejaron un paso bruscamente a la subsistencia del día a día. El hecho de que nos obligaran a prestar nuestras vidas y sus proyectos... ...en manos de desconocidos nos obligó además... ...a inventarnos urgentemente una vida de mil años confinados en las cuatro paredes de un piso... ...conviviendo las 24 horas del día con las personas a las que sólo veíamos a la hora de almorzar o cenar... ...y de las que sólo sabíamos su nombre y alguna que otra exigencia banal y fácil de conseguir. Iniciamos entonces un proceso que creíamos superado... ...y que ahora, como un revés mortal, nos devuelve al mismo punto del que ansiábamos salir... ...con todas nuestras fuerzas y que nos ha cogido haciendo las maletas. Que sí, que hemos sido torpes como niños... ...que si en su día no supimos interpretar el momento como exigía... ...y que nos hayamos vuelto a equivocar en los mismos referentes... ...se debe fundamentalmente a nuestra capacidad de minimizarlo todo. De menospreciar a quien vino a ayudarnos... ...de autoconvencernos de una inmunidad ficticia... ...que sólo nos sirvió para un par de juergas con los amigos. Mientras se venía abajo el mundo... ...cuando el dinero para subsistir dejó de llegar... ...cuando proponer felicidad a los nuestros se convirtió en un drama... ...en un sueño cada vez más alejado. No, parece que muchos entendieron la necesidad de solidarizarse... ...de encontrar apoyos que les ayudaran a continuar... ...y sobre todo, a limitar sus exigencias al mínimo. Algún día, de eso estamos convencidos... ...alguien se le ocurrirá relatar las miserias que hemos acumulado... ...a lo largo de estos meses... ...y será entonces cuando muchos de nosotros... ...nos veamos reflejados en cualquiera de sus relatos... ...cuando valoremos con suficiencia y sabiduría... ...la acumulación de experiencias que hemos compartido. Otra cosa es que a la par... ...hayamos aprendido la lección... ...ya que si nos limitamos a lo que hemos visto estos días... ...es evidente que no... ...que por el contrario... ...no han faltado los que se han dedicado en cuerpo y alma... ...a echar por tierra el esfuerzo de los millones de personas... ...que se han mantenido al margen de excesos y abusos. Pues bien, ya estamos donde queríamos... ...a partir de ahora y a la espera de las oscilaciones de la pandemia... ...vuelven las mismas exigencias sanitarias y policiales... ...el confinamiento enmascarado... ...y las honestas consecuencias que se debían de él... ...volveremos a sumar contagios y muertes sin plantearnos... ...si no pudimos evitarlas... ...con que sólo hubiéramos aportado un poco de paciencia... ...y no menos de sentido común, solidaridad y empatía. A los que esta nueva etapa les coja entrenados... ...está claro que les costará muy poco adaptarse. Por el contrario... ...los que han estado siempre en contra de todo... ...de cualquier imposición o condicionante... ...porque ellos... ...están por encima de criterios que no comparten... ...por puro es no mismo... ...volverán a ser los protagonistas de la historia más terrible... ...que hemos vivido en los últimos 100 años. A ellos y ellas... ...si no les permitimos centrar en nuestras vidas... ...haremos bien. Si nos defendemos de sus posturados y arengas al amontinamiento... ...no sólo les ayudaremos a aumentar su influencia... ...sino que engrandeceremos a quienes sólo merecen nuestro rechazo... ...por lo peligrosos que resultan en momentos tan críticos. Son días, señoras y señores... ...idóneos para la solidaridad y la cordura. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.